a mí me encanta estar rodeada de colores y esta mujer que está hoy aquí acompañándonos amablemente está llena de colores pero de colores no sólo físicamente como la ven preciosa así con el rojo y el verde no 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 de colores por dentro greta el cazón gracias por estar aquí en sin filtros mi amor para mí es un placer conversar contigo en cualquier espacio sabes que conversamos mucho mucho cada vez que coincidimos en un rodaje conversamos muchísimo y nos quedamos con temas pendientes muchos siempre estar aquí en tu espacio bueno es divino gracias por la invitación me encanta que estés aquí estás dispuesta a hablar sin filtros sin filtros es decir que podemos hablar de sexo la sorprendí podemos hablar de algún extremo en el que podamos caer en algún momento de muchas cosas podemos hablar yo espero poder dar una respuesta interesante y saber del tema lo importante es que hable el ser humano que eres fuera de las cámaras fuera de la actriz por eso estamos aquí en sin filtros así de sencillo y la familia cubana siempre queriendo saber más de ti de tu vida de tus cosas de tu profesión de tus nuevos proyectos donde nació greta el cazón nací en el municipio de 10 de octubre mi mamá vivía en la víbora sin embargo cuando yo tenía tres meses nos mudamos hacia el pedado y es una cosa muy algo que se comenta siempre mi familia porque nací el día de la virgen del loreto que es la virgen de la aviación y de las casas dios mío mi mamá asume eso la familia siempre digo la niña nos dio suerte con la virgen y el tema de las casas y entonces bueno desde que tengo uso de razón porque llegué con tres meses vivo en el pedado es decir que automáticamente nació la niña y salió toda la familia de 10 de octubre para el pedado exactamente nació un 10 de diciembre el mismo día de dulce maría loinaz dulce maría loinaz dios mío por eso tienes la dulzura también ojalá pero si eso se acerca mi cumpleaños por ciento y así mismo es un día muy bonito y es una poetisa que el camino es que es una mujer favoritas es una mujer es una es una cubana con un con una espiritualidad y una grandeza intelectual increíble y muy previsora que seríamos ahora mismo con dulce maría loinaz en estos tiempos te imaginas lo transgresora que era pero bueno grete a ver cómo fue que tú empezaste con todo esto siendo esa niña a propósito los aviones también le trajiste aviones a las familias vuelos a la familia allá qué bueno qué bueno grete cómo fue que comenzaste todo este mundo de la arte porque tú además de ser actriz eres cantante y además de eso estaremos hablando un poquito un poquito más adelante estaremos hablando de eso a ver cuéntame bueno mira yo elegí el arte como carrera por determinación propia no fui una niña que pusieron mis papás nunca me pusieron en nada de arte también porque eran tiempos no porque no me gustara es que eran tiempos en que los padres cuando era niña los padres trabajaban muchísimo se dedicaban mucho a sus carreras mi mamá es profesora de historia mi papá es abogado y y bueno siempre estaban trabajando yo me crié con mi abuelita me crió de cerca así hasta hasta bueno ya mi abuelita no vive murió cuando yo tenía 18 años me crié con mi abuelita y mi abuelita era la que me llevaba a la escuela y la que me llevaba todo lo que yo quería emprender si estuvo muy cerca de la música porque yo no estudié música de niña pero no pero estudié en la escuela donde estudiaban los músicos la escolaridad y si tuve nociones y participé en algún momento en el coro de saumei por otro proyecto que se hizo fuera de la academia pero en realidad lo que yo hacía de niña era ajedrez yo practicaba ajedrez es que ya es que esa mujer es inteligente y te digo el ajedrez fue también de casualidad también si yo tengo un hermano mayor que yo que me lleva 12 años y mi papá jugaba ajedrez con mi hermano y yo le pedía imagínate tú con tres siempre fue como precoz le pedía con tres y cuatro años hay enseñenme y me decían si mañana no y eso a mí me molestaba molestaba muchísimo y te motivó más a llegar a hacerlo a que me paré al lado y un día le dije no me enseñes que ya yo sé ajá y qué cómica que tú sabes si yo sé y se quedaron como oh my god lo sorprendiste ese reto masculino siempre me ha mortificado parece que desde chiquitica y les demostré que sabía y resulta que la que estuvo en ajedrez y su equipo fui yo pero fue por eso no no es mi hermano después no le interesó más juega muy bien y entonces no espera pausa y cuéntanos entonces qué hiciste a qué lugares fuiste donde te presentaste con el ajedrez donde competiste pausa y seguimos con el arte después te digo no no fui en realidad no fui llegar en esa época llegaba a las escuelas buscando los talentos de los niños teníamos esa suerte y llegaron un día buscando qué niño sabe jugar ajedrez fue por eso que yo levanté la manito me llevaron a las competencias y empecé a ganar de hecho me acuerdo que siempre estaban por eso no me dediqué a otra cosa siempre me paraban los matutinos porque con eso dejaba de hacer educación física que ya me convalidaban y nada era como un mérito y me gustaba eso tener ese mérito de que de que ganaban el ajedrez hice varios equipos incluso te confieso una vez jugué a un masculino porque ya yo había ganado en los equipos femeninos hasta que en la adolescencia se empezó a convertir como en una cosa más rigurosa entonces ya mi familia en especial mi papá se interesaba de que yo lo hiciera y siempre tuvo una característica se me dio bien el ajedrez que es una actividad de concentración muy bien me lo dejó yo tengo una concentración que se le agradezco que puede afortunadamente porque las condiciones óptimas para estudiar nunca las he tenido yo siempre he tenido interrupciones pero yo me concentro en lo que yo estoy y el mundo se cae no se acabó pero siempre fui hipersensible muy sensible y por ejemplo ganarle a mis amiguitas para mí eso era un shock o era algo triste y que me presionara o que me exigieran perder se empezó a convertir como en un problema y es que tenía ese componente de la sensibilidad y de la empatía y de la empatía enorme yo ganarle una amiguita de hecho a veces perdí con amiguitas porque yo no le podía ganar a mi amiguita de verdad lo hacías es decir que lo hacías es profeso Gretel yo no sé pero no quería tener ese rol ese rol puede llegar a ser muy desagradable sabes de competir con él me di cuenta que a mí competir no me gustaba porque no me gustaba perder y ganar es rico pero también tiene una parte triste cuando hace empatía con el otro eso habla de tu personalidad y de tu humanidad entonces esa sensibilidad me llevó a inclinarme por el arte y también que tuve la dicha que en todo ese proceso de primaria aunque no estaban mis padres no me podían llevar a cosas o sea todos los días de lunes a viernes a estar en una escuela de música si me sacaban los fines de semana y mi mamá me llevaba el teatro eso sí lo he dicho mi mamá me llevaba a varios paseos y yo yo le dije no me lleve más a la playa ni a más ningún lado llévame al teatro que es mi lugar favorito yo siempre lo digo es de hecho mi lugar favorito en todo el planeta el teatro el teatro yo antes de ir a una playa me gusta la playa me encanta la playa me encanta todo pasear soy muy aventurera de mi naturaleza sagitario tal vez pero el lugar que yo prefiero estar en el teatro tanto haciendo teatro como de público me gusta me gusta ya me gusta el olor también son muchos años me encanta esa experiencia y ahí mi mamá me llevaba todos los domingos era muy cómico porque yo recogía a los niños del barrio a todas mis amiguitas que están por el mundo ahora creo que soy la única que está aquí en cuba vamos a el teatro y me llevaba una pandilla para el teatro mella que era el que me quedaba más cerca estuvo una temporada por ejemplo que mi mamá me recuerda de eso mucho que yo me sabía la obra de principio fin total y claro sí a todos claro y con tus niveles de concentración te concentrabas en la obra pero lo que me gustaba la obra era cuando decían que soy un niño ya yo no estaba improvisando nada recuerdas qué obra era no recuerdo exactamente el recuerdo que era teatro infantil y tú sabes que siempre es muy participativo tiene momentos de canción momentos de baile momentos de juego y yo me tenía una sensación de felicidad a lo mejor también porque me criaron con esa disciplina de ese rigor de la ajedrez y ahí yo me sentía como muy libre claro sin sin limitaciones tú sabes que el teatro cuando te empiezan a enseñar es muy es bueno gritar en mi casa no se grita o tal vez romper con todos esos patrones esquemas y yo me sentía muy feliz y aquí dije bueno momento si esto es una carrera y en la vida hay que dedicarse a algo pues yo me quiero dedicar a esto porque voy a ser feliz si esto existe yo tengo que hacer esto es un trabajo noble y también tiene un aporte a la sociedad puedo ganarme la vida de esta manera es aquí y sirves además de hecho creo que es donde sirvo sirve de una manera a la sociedad porque le aportas espiritualidad a la sociedad cuando interpretas un personaje obviamente sea positivo o negativo le aportas muchísimo a la sociedad porque a través de un personaje negativo incluso las personas pueden descubrir lo que no deben hacer lo que no quieren hacer cuánto no aporta un personaje negativo o positivo pero fíjate antes de llegar a la actuación vamos a pasar por la música pues que no sucedió como te digo en mi familia no hay artistas de mis abuelitos fueron aficionados mi abuelito por ejemplo recitaba y cantaba con una voz maravillosa excepcional pero en realidad la única que se ha dedicado a esto como carrera soy yo entonces tuve la dicha y pasa mucho siempre hay alguien que te guía alguien que te descubra porque si no dios siempre te envía a la persona que va a ser como el ángel que te que te hace descubrir caminos a ese lugar donde me mudé con tres meses que ya te hice el cuento me mudé a un edificio en el pedado donde vivía el maestro hubo marcos rodríguez barítono cubano excelente maestro que estudió en la escala de milán maravilloso barítono que era profesor de lisa y era nuestro vecino y amigo de hecho él nos invitaba siempre yo vi de niña muchas puestas del lírico muchas operas porque hubo nos daban las invitaciones a mi familia iban para allá yo vi falsa rigoleto butterfly todas esas cosas porque mi vecino me invitaba para mí mi vecino hubo era una persona maravillosa además me decía mamita mamita era un dios sabes porque yo lo escuchaba vocalizar lo escuchábamos todos los niños jugando a veces en el barrio vocalizar y eso se oía como tres cuadras y cuando yo empiezo con esto mamá yo quiero ser actriz quiero probar con el arte habla con hubo porque no se me ocurrió otra cosa claro nuestro de lisa y mi mamá habló con hubo para que yo esto es para que él me presentara solas del villar al maestro de actuación y para que me diera clases de canto yo casi me muero del susto porque que pasó hubo para mí un dios yo no sabía que yo podía hacer eso mismo eso es decir fue una sorpresa para ti saber que tú podías llegar a hacer lo que hacía tu dios de hecho él dijo que si yo hasta yo hasta me quedé sorprendida porque realmente es un arte de un virtuosismo y de un de una dificultad enorme es como el ballet en la obra es como el ballet claro yo empiezo como hubo y hubo me hace empezar a estudiar son feo estudiar piano ya y bueno mi que edad tenías en aquel momento 15 años 14 o 15 años y yo siempre dije bueno yo voy a estudiar canto porque también me dicen que los actores deben cantar no pretendía tampoco hacer la carrera musical como tal claro y ahí con ese ser maravilloso que fuego marco que en gloria esté porque ya no está entre nosotros y el maestro armando suárez del villar yo inicié mis estudios de arte y hubo la dicha también de que a casa de hubo venían muchos alumnos a dar clases que algunos que son actores grandes figuras en nuestro país y yo veía sus clases y sus clases de actuación y sus clases del canto si es que en la ópera la actuación es sumamente importante es una asignatura muy importante en el canto tú estudiaste canto como tal si yo estudié canto lírico canto lírico y actuación después sí sí no 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 esto es por parte esto es por parte porque esta mujer es orquesta esta mujer es orquesta entonces comenzaste tu canto lírico como llegaste luego a lisa llegaste por actuación por el canto cuéntanos que la familia cubana quiere saber yo pienso que a ver y eso lo quiero me encanta decirlo quiero darle muy claro que un artista así necesita una guía como tú dices siempre de alguna manera el destino dios lo que sea lo pone en el camino no hay que ir a lisa ni a la ena pero yo no lo sabía si yo hubiese sabido que que había compañías de teatro tan sólidas con directores que son maestros y que uno y que tantos actores que hoy son colegas míos grandes actores se hicieron ahí sobre las tablas sobre la experiencia pero yo no lo sabía porque no tenía nadie cerca que te orientara con respecto a eso para mí la única vía era los estudios además que vengo de una familia donde estudiar era la prioridad y yo siempre fui así siempre fui muy estudiosa entonces el camino que yo encontré que fue larguísimo fue el de entrar a la escuela trate de entrar a la ena pero ese año que me tocó a mí no se abrieron plazas para la habana yo no tenía como la gente se cambiaba para otra provincia y después y su eres de villas me dijo con su voz pues prepárate para elisa así yo sufrí tú sabes que los adolescentes sufren todo y eso fue lo que hice en ese periodo me preparé en música en canto en actuación y me presenté a las pruebas ya probé las dos pruebas no alcancé plazas en artes escénicas aún aprobadas pero sí alcancé plazas en canto entré en canto lírico me di cuenta en algún momento pensé cambiar de carrera pero después me di cuenta de que estaba aprendiendo tanto lo mejor que hiciste fue eso y que empecé a conocer así a personas maravillosas además yo a veces digo que la música siempre me estuvo persiguiendo porque desde niña crecí entre los músicos y mi vecino músico y de verdad aquí estoy en el lugar donde tenía que estar aquí yo voy a salir la profesional que yo quiero salir exactamente y también se da actuación en esa carrera ahí voy ahí voy es que es una de las una de las asignaturas también que se imparte en la carrera por tanto yo creo y te lo digo así con toda la certeza del mundo que lo mejor que te pudo pasar fue sobre tres posibles en ese momento estoy convencida estoy convencida porque además eres una actriz con mucho talento y además de verdad y además con una preparación increíble vocal y musicalmente mire tienen que escucharla quien no haya escuchado a gretelca son yo invito a que busque rapidito por ahí donde encontrar hay muchas cosas colgadas en youtube y está el disco rumba azul que está en spotify a través de altafonte exactamente va a salir bajo el 6 unicornio de producciones abdala gretelca son rumba azul así que así que busquen los amigos de la familia cubana y de sin filtros ahora mismo pinchen por ahí repiten rumba azul rumba azul gretelca son entonces bien que te parece si ahora hacemos una pausita y te complace pasillo bar con una gentileza que te gustaría tomar un cafecito especial que tú me bueno el cafecito ese es para luego si es un cafecito simple pero que es característico de mi tierra porque se mezcla con queso lo has probado bueno pues mira te invito a probar luego el cafecito con queso pero pasillo bar te invita a algo que a ti te guste que tú quieras tomar que te gustaría tomar un juguito perfecto y viéndote de rojo y de verde yo creo que nada mejor que una guayaba quédense ahí amigos seguimos conversando con con gretelca son seguimos descubriéndola y después vienen las preguntas capciosas creítenlo ahí dio dispuesta a contestar la verdad bueno quédense por ahí y te traigo el juguito sí i uniendo a la familia cubana uniendo a la familia cubana sin filtros no te vayas del canal que esto está bueno suscríbete dale a la campanita sin filtros en tu programa dale ven dale ven conéctate el siglo pues aquí gréten mira gentileza de pasillo bar un juguito de guayaba con petalitos de rosa para que para que lo disfrutes mi amor y vamos a hacer un brindis entonces porque brindamos saludo y dando gracias siempre por estar vivos y con salud y felices aquí mira conversando en este lugar tan lindo que bueno me alegra muchísimo salud amigos para todos es una crema de guayaba que rico verdad natural natural de verdad disfrutando aquí del jugo natural de pasillo que son tan complacientes y tan me encanta el punto porque no está muy dulce es la guayaba natural exactamente exactamente pues bien vamos a hablar de varias cosas de varios temas ya me estuvo diciendo que ella nunca había dicho en ningún lugar que había sido una ajedrecista y yo me alegro mucho de que lo haya dicho por primera vez aquí en sin filtros una niña ajedrecista bueno una ajedrecista yo no especifique si niña adolescente pero ajedrecista al fin cosas todo lo que uno hace y aprende en la vida le sirve para después increíblemente indiscutiblemente todo lo que aprendamos amigos ya los jóvenes que nos están viendo ahora adolescentes que a veces tienen tantas dudas tantas inquietudes todo lo que hagan les va a servir para siempre para luego para lo que sea no tienen idea de cuánto le aporta lo más mínimo que se pueda aprender o que se puede incluso escuchar en un momento de la vida como eso influye en tu quehacer futuro es increíble y antes de hablar de cómo llegó gretel cazón a la televisión de tu primer personaje en la televisión teatro en fin yo quiero que comentes sobre ese disco maravilloso del cual estabas hablando hace unos segundos y que de todas las coordenadas a través de las cuales los podemos podemos encontrarlo si el disco me tiene muy feliz en mi último proyecto o el más reciente no el último no el más reciente proyecto es un disco de canciones mi primer disco en solitario yo había hecho otras colas es físico físico para tenerlo ahí y disfrutarlo exacto pero con la misma dinámica de la vida las personas van en sus carros y descargan su música a través de las plataformas que permiten hacer esto en las plataformas digitales el disco está a través de altafonte en spotify y en varias plataformas digitales que yo todavía no domino bien los nombres marquel amelia pero si uno pone en google disco rumbo azul y perfectamente pueden pueden acceder a él perfecto ahora tú me hiciste una historia un día conversando en tras la huella porque acaba de hacer un tras la huella y estará saliendo dentro de los capítulos de tal vez este programa fíjate salga después o antes del capítulo de tras la huella pero lo cierto es que disfrutamos muchísimo ese capítulo y encontrarnos y conversar y ella me contó la historia de por qué ese disco y a mí me encantó me fascinó y quiero que eso mismo lo cuentes aquí en sin filtros pues bueno no me acuerdo exactamente qué te dije pero te comento el disco se llama rumba azul rumba azul es el título de una de las canciones de armando refiche un autor cubano no muy mencionado en la historia de la música cubana pero muy importante porque fue pianista y director trabajó con ernesto lecuona de la banda de lecuona y hizo esta canción rumba azul que ha sido inmortalizada por ejemplo por caetano veloso y algunas personas me dicen ahí están haciendo música brasileña que bien y le digo no estoy haciendo música cubana lo que pasa que a veces esas joyas de la música cubana no la no la cantamos nosotros increíblemente increíblemente entonces el disco va de eso es un disco de canciones que contiene 10 canciones de grandes autores cubanos grandes títulos que descubrí a la cubrir en mi etapa de estudiante de canto en el instituto superior de arte me refiero a las particularidades de esos autores maravillosos que tenemos nosotros aquí que hicieron canciones de las que podemos sentirnos orgullosas que nos permiten enamorarnos qué sé yo volar como ernesto lecuona como en eduardo sánchez de fuente como nilo menéndez como bola de nieves y también tengo autores contemporáneos con el disco como marta valdez o a maury pérez de eso te iba a preguntar el significado que tiene marta valdez para ti maravilloso imagínate tú marta es una gran compositora cubana una maestra con la que tengo la dicha de tener una amistad y es una de las personas que me hizo indagar en el repertorio y en los autores y en el repertorio de los intérpretes de rita montaner el repertorio de esther borja el repertorio de grandes cantantes la época la vida de grandes autores y a partir de ahí esa selección del repertorio para para este disco por supuesto se me quedaron muchísimas canciones que adoro fuera claro porque son 10 nada más pero son 10 canciones muy seleccionadas muy a propósito hiciste una curaduría ahí desde exactamente luego me encuentro con gastón joya que es el productor musical que es un músico gran músico cubano joven pero un maestro uno de los mejores músicos cubanos que también tiene ese gusto porque todo yo tengo una filosofía de vida yo trabajo por las cosas pero fluyo yo no trabajo por algo que no funciona no voy contra una pared cuando era muy joven si yo luchaba yo quería lograr algo y si no estaba como dice uno si no estaba a mí de todas formas ya no yo trabajo por algo que está fluyendo y entonces cuando trabajo con un equipo de personas necesito que todo el mundo quiera lo mismo que todo el mundo lo hace no es que yo se lo imponga a nadie porque yo creo que eso yo no creo en eso claro yo creo en lo que nace y me encontré con joya y él de hecho tiene un documental que se llama el hijo de la villa porque tiene el mismo gusto hijo de la villa de guanabacoa que es de donde él y se lo había dedicado este documental a la lecuona a rita montanera bol a mis ídolos a los artistas que me gustan entonces dije he dado con mi familia él me dijo así de hecho él en la primera conversación que tuvimos me dijo es que no es que seamos paticos feos que somos cisnes y nos gusta esta música y es que somos de otra tribu claro y en este caso nosotros somos de la misma tribu y nos unimos y también invitamos a grandes músicos colegas suyos como Rolandito Luna y a Robi Abreu o Oliver Valdés Dios mío muchísimos músicos que tocaron esta música con muchos deseos y entonces ha dado como resultado este rumba azul que me da de realmente me siento orgulloso y feliz y que además es un disco para darte gusto y para darle gusto a la música cubana que se ha convertido en grandes clásicos del mundo con respecto a la música cubana es decir es esta música estos autores son grandes clásicos de nuestra música cubana en cuba y el mundo y vistos desde una manera contemporánea porque nosotros hicimos nuestras versiones desde la perspectiva de la actualidad de alguna manera algunas personas que han colaborado con nosotros nos han dicho que sienten que le imprimimos como nuestra edad, nuestra generación, nuestra visión y me parece que está contextualizado contextualizado a nuestro modo de edad y ahora que te parece si además de este traguito de fruta natural agregamos una gentileza de alguien de alguien que es por primera vez que viene a nuestro programa y que ya la cámara conoció si miren como me mira es como que como tú también lo vas a probar quédense por ahí para que sepan quién está en nuestro programa en nuestro espacio en nuestro espacio patrocinando también y dándole un gustico complaciendo un antojito tal vez a Gretel me encanta te gusta me encanta esto pues vamos para allá entonces jajaja uniendo a la familia cubana con paike la media llegó el programa sin filtros no te lo pierdas sin filtros sin filtros es tu programa uniendo a la familia cubana sin filtros es tu programa ven ven la gran familia cubana sin filtros es tu programa mira no te vayas del canal que esto está bueno sin filtros es tu programa suscríbete dale a la campanita sin filtros es tu programa dale ven dale ven conéctate sin filtros es tu programa vamos tu programa pues aquí 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 ya de nuevo con nuestra querida Gretel Cazón y contigo que estás ahí amigo de sin filtros y en esta ocasión ya llegan ustedes saben miren las preguntas capciosas las preguntitas tú las vas a contestar todas tú las vas a contestar todas y si no las quieres contestar igual vas a decir que no las quieres contestar pero las preguntas vienen ya en una ah es un sorteo no las voy sacando yo a mi antojo porque si de antojo te digo mi amor tienes algún antojito ahora de algo no en realidad me siento muy feliz aquí con todo lo que a ti se te ocurre todos los paseos que me has dado todo lo que me has brindado sí pero el problema es que hay un lugar que a mí se me antoja que tú conozcas y no sé si has estado en antojos no ustedes dirán como repite antojo es que de eso se trata antojo es un lugarcito especial que se encuentra en espada en la calle espada en la habana vieja y que hacen unas comiditas ricas y que bueno que a lo mejor está queriendo patrocinar por aquí y está hoy por aquí y quiere traerte de sus cositas qué rico así es que antojo que llegue por aquí ya porque yo tengo un antojo de probar esas croquetas son croquetas bueno y otras cosas más sí con permiso las damas gracias mira esto qué bien se ve eso mi madre mira esto Dios mío mira esto ustedes están viendo esto nos fuimos a México por aquí ajá pero hay croqueticas qué rico bueno pues a ver te puedes quitar un segundito el nasoguco sí que estás un poquito distante y explícanos de qué van tojos dónde están cuáles son los platos que trajiste ahora mismo bueno primero que todo un placer estar aquí con ustedes y formar parte de este programa como tal a ver antojo va primero de la mano de hacerle creer a los clientes hacerle ir a los clientes de una forma u otra que sí o sí siempre nos tienen que visitar antojo lo que desea es que los clientes como es de comida cubana muy muy cubana sientan que ahí está cocinando como su abuela de hacerle ir a esa reseña como tal y aquí tenemos como tal están presentando los platos de los tostones con lechón lechón muy tradicional la comida cubana con perejil y salsa chimichurri por arriba los tacos que sigue un poquito de México ahí sí sí como no un poquito de México y más bien de Venezuela con cuántas que sea como se va a Venezuela tenemos los tacos de ropa vieja que es con platanito maduro la ropa vieja tradicional de Cuba un poco de cebolla y tomate por encima y el taco de lechón lechón tradicional con bonitos bien trozaditos la cebolla por arriba y el tomatico también con una pasta de frijoles por debajo que rico las croquetas de la casa el plato tradicional de la casa a base de salsa de chamel todos las conocen sal, leche, harina nuez moscada al gusto eso es un libro y las frituritas que siempre logramos con una salsa de miel y ajo que rico las frituritas de malanga ¿dónde podemos encontrar antojos entonces? sí, estamos situados en el callejón de espada entre la calle Habana y cuarteles Habana Vieja callejón espada entre la Habana entre cuarteles y la calle Habana y la calle Habana amigos miren yo estuve allí ahora mismo tengo la boca hecha agua literal literal yo no sé si tú vas a preferir comer aquí mismo ya o quieres llevar tú tú me dices pero algo tienes que probar algo que vas a probar a ver cuéntame que vas a probar una friturita bueno prueba la friturita y yo voy a todos lo vamos a probar todos vamos a comer todos vamos a comer muchísimas gracias su nombre es Luis este gentil caballero que lo pueden encontrar también allí en antojos y le servirá con muchísimo gusto y así con este degustar de cositas ricas vamos a conquistar a Gretel para que nos diga todo lo que queremos gracias antojo muchas gracias como saben antojo muchas gracias a usted te haces una foto un segundito aquí nos hace uniendo a la familia cubana compa y que la media llegó el programa sin filtros no te lo pierdas sin filtros sin filtros es un programa uniendo a la familia cubana sin filtros en tu programa ven ven la gran familia cubana sin filtros en tu programa no te vayas del canal que esto está bueno sin filtros en tu programa suscríbete dale a la campanita sin filtros en tu programa dale ven dale ven conéctate en tu programa sin filtros en tu programa sin filtros en tu programa y estamos disfrutando tú vas a agarrar por aquí obviamente comer los tacos aquí en público es como un poquito incómodo pero mira ve agarrando esa croquetica que está por ahí sí me sugeriste muy especialmente la croqueta y échale esta salsita ve probando las diferentes salsitas y entre tanto miren yo voy a agarrar un tostón que está aquí y me lo voy a comer así así oye me encanta me encanta el emplatado de antojo eso es tan importante ¿verdad? me seduce me da antojo las frituritas están riquísimas porque tienen la miel que uno le echa contrasta con el ajo que tienen me gusta mucho me encanta que ella hable mientras yo como que rico ahora yo como y tú vas vas a rotar no vas a rotar mira que vamos a hacer vamos a pasar esto para acá para vamos a pasar esto para acá cuéntame ¿cómo están esas croqueticas? divinas ¿verdad? bien ahora vamos a las preguntitas que nos encantan a nosotros ella me dio croqueta para eso para sacarme las respuestas pero claro obviamente a ver la vida es de dar y recibir la vida es de dar y recibir tú no puedes pretender que las personas te den y te den y te den y tú no darles a las personas eso es el dharma dar y recibir ahora 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 aquí tenemos también tu agüita por si la necesitas de Ciego Montero pero sí que están ricas ¿viste que ricas están? cuando tú llegas al lugar lo primero que te encuentras cuando miras al piso es ¿quieres una croquetica? porque es como una especialidad de la casa muy rico muy rico pero bien mientras tú te estás endulzando con la miel las croquetas las frituras de malanga yo voy a comer pero antes voy a comer un tostón tostón exquisito pero antes voy a sacar la primera pregunta porque basta ya de que comas y nos respondas también préstamos en Ciego Montero como no aquí están gracias mira esa no estaba doblada qué barbaridad sin filtros bien vamos a la primera pregunta madre y dice así ¿qué significa familia para ti? familia para mí es yo misma para mí es todo mi familia es todo para mí de hecho por ejemplo mi madre mi hijo con quienes vivo te cuento se han ido de vacaciones con el papá con el papá el niño o algo así y mis amistades piensan adelantaste muchísimo seguro hiciste muchas cosas estudiaste y tengo muchos pendientes ¿sabes qué me ha pasado Michael Amelia? me quedo así sentado en la sala de mi casa y no hago nada y yo misma la primera vez que esto me ocurrió me sorprendió porque yo pensé también que yo iba a adelantar proyectos a escribir cosas que quería escribir a estudiar a montar canciones a arreglar la casa y no y es que me di cuenta que ellos son mi motor impulsor mi alegría mi energía ellos y todas todos los demás miembros de la familia pero bueno con ellos vivo y es muy estrecho y entonces ellos son los que me dan fuerza yo prefiero que mi mamá esté llamándome Gretica o y mi niño esté jugando o esté pero estén ahí y entonces llegando ellos yo empecé a trabajar y hacer todo lo que tenía pendiente te activaste me activé me quedo como en un en un letargo entonces no es que sean algo es que son son parte de mí como son mis extremidades o mi cabeza mi corazón y todo que lindo que lindo tu nene ¿cómo se llama? Iván Damián Iván Damián que bonito nombre ¿y tu mami? Marta como Marta Valdés también es que tú tienes un vínculo ahí con los Martas también puede ser importante ¿y tu papá? Julio mi papá se llama Julio Julio ¿y tu abuela cómo se llama? mi abuelita se llamaba ya no tengo mis abuelos eso yo tuve muchos abuelos yo fui criada te lo dije ahorita en la otra conversación porque mis padres trabajaban mucho pero es que mi abuela tenía 10 hermanos y mi abuelo tenía 5 y por parte de madre tenía 10 eran 10 también entonces yo de niña yo pensaba que yo tenía 10 abuelas 10 abuelos los demás niños que me decían no, no, no y es que tenía tíos abuelos pero además eran tíos abuelos que muchos no tuvieron hijos la única que parió fue mi abuela entonces yo era como la niña de todos esos tíos abuelos entonces yo tuve una infancia llena del amor que solamente saben dar los abuelos pero luego y más en la adolescencia empecé a perder mis abuelos porque evidentemente fue una cuestión de la vida de las emociones claro y si fue un choque fuerte para mí un cambio si tuvieras que decirle algo ahora mismo a esos abuelos que le dirías Greta que los amo que fueron muy importantes para ti y a tu abuelita que son yo los pienso todos los días y por ejemplo si pudieras decirle algo a tu abuela ahora que le dirías que le cantarías bueno le cantaría tal vez algo del disco por ejemplo claro le diría de Sánchez de Fuente corazón que olvidaste mi consejo sufrir más ya no te dejo si la dicha no concibes y te empeñas en sufrir serás mártir de tus penas pues vivir entre cadenas corazón como tú vives no es vivir yo bien sé que estás herido cien sajetas al oído te silbaron y traidora una fue la que te hirió que te libre solo quiero de ese dardo traicionero que tu vida soñadora sin piedad sin piedad en veneno que lindo que lindo mira me puso los pelos de punta que lindo que lindo seguimos tú sigue disfrutando de todo esto pero sigue también contestando a que le temes profundamente a que le temo profundamente chica yo eso no te lo puedo contestar porque yo tendría que ponerme a pensar mucho a que le temo profundamente es que no no temo profundamente gracias a Dios a nada no es algo que tenga a ver puede existir algún fenómeno algo que por supuesto aparece un león aquí y le voy a temer profundamente pero realmente yo no vivo con miedos los miedos que he tenido en algún momento los he enfrentado y no soy una persona que tengo un miedo gracias a Dios no yo he enfrentado los miedos y no le temo a nada profundamente que bueno que bueno por lo menos no los tengo archivados eso significa que eres una persona que confía en ti en tus aptitudes y en tus actitudes con C y con P y que además tienes fe mucha fe totalmente claro que sí cosa que es muy importante muy importante en lo que tú estás masticando yo voy a ir buscando la pregunta adecuada para que me respondas lo que más disfrutas en tu vida lo que más disfruto en mi vida bueno de verdad que lo que más disfruto en mi vida es cantar o actuar en un teatro que maravilla eso es lo que más disfruto en mi vida y que sientes cuando recibes el aplauso del público siento algo muy lindo porque el aplauso significa una conexión el aplauso es la señal que te da la gente de que eso le llegó de que eso lo entendió de que vibró de que yo logré conectarme con ellos entonces eso es si te entendí es así estoy aquí es una conexión espiritual es la señal de una conexión espiritual tú sabes que recientemente leí que aplaudir esto cambia la energía del lugar mueve las energías entonces dije a lo mejor eso se instauró que se aplaude en un momento artístico también por esto por este tema de las energías puede ser tiene mucho significado si si una de las cosas para hacer que una habitación tenga buenas vibraciones es aplaudir y entonces bueno esa es la señal que te dan las personas que están ahí porque para ellos para conectar con otras personas que hacemos arte para conectar es que cantamos o que actuamos o que bailamos o lo que sea así es así es y hablando de conectar ahora tu conexión con tu familia cuando tú estás ensayando en casa ¿cómo es eso? tú ensayas en casa y conectas con ellos les pides que lleguen hasta donde estás para que te escuchen para que te orienten para que te digan que creen ¿cómo se conectan ellos contigo en ese momento? yo preparo mis cosas en soledad en soledad ¿no? y cuando estoy necesito llega un punto que uno necesita que alguien que alguien lo vea ¿no? y entonces ahí que voy mami mira esto y me acerco pero cuando estoy empezando probablemente es un desastre lo que estoy haciendo estoy buscando pero cuando ya yo siento que me estoy acercando o que entonces necesito mostrarlo y siempre escucho porque el público sabe mucho el público es muy sabio y tiene un sentido común y muchas veces te da la clave así es la clave de las cosas entonces tú conectas con ese primer público que tienes en casa que es tu familia por supuesto el momento más feliz de tu vida Gretel el momento más feliz de toda mi vida o uno de ellos es complicado sacar uno pero bueno uno de ellos lo primero mira las preguntas que te haga básicamente es para que llegue como respuesta lo primero que viene a tu mente es que yo soy muy feliz realmente entonces muy feliz en mi vida es así abrazar a mi hijo así reírnos rico eso es riquísimo eso es lo más rico y así tener a mi familia en especial a mi hijo porque es muy es muy simpático y bueno tú sabes que eso es una relación muy especial sí y eso 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 te hace vibrar por dentro y es muy lindo el hábito ajeno que no soportas el hábito ajeno yo soy muy tolerante yo soy muy tolerante trato de entender a todas las personas trato de respetar a todas las personas y pienso que cada cual es un mundo y hay que entenderlo hay que respetar su espacio no sé tendría que ocurrir ahora mismo algo que para yo decirte pero tampoco es que lo tengo tampoco es que tengo una lista con esto no lo tolero esto no lo soporto por supuesto me gustan las virtudes y no me gustan no sé no me gustan las mentiras no me gusta la manipulación no me gusta la traición claro que eso no me gusta por supuesto lo primero que hizo Gretel Cazón como actriz en la televisión cubana como actriz fue un teleplay que se llamó Mi adorado caballero de París hermoso 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 yo hice dos escenas creo tengo en el teleplay pero imagínate yo era estudiante de canto de canto lírico y me colé ahí en el casting y tuve la dicha de que Consuelo Ramírez me probara y me aceptara por supuesto hice casting para el protagónico para el otro personaje femenil para todos terminé molida pero tuve la dicha de que me dieron este pequeñito y para mí fue maravilloso porque hice como una retrospectiva de Linda Núñez joven y tuve la posibilidad de ver entonces a Linda haciendo sus escenas a Consuelo dirigiendo eso me corroboró que a mí me gustaba mucho actuar vi a Yasmani Pancho García con quien hice las escenas de casting que eso para mí haber hecho esas escenas que fueron de casting con Pancho fue una cosa mágica y a ver Daisy Quintana Daisy Quintana yo vi todo ese proceso estaba Mirta González también asesorando en ese momento a Gonzalo Ramírez y para mí fue muy bonito ver todo eso y como te decía yo era estudiante de canto creo que tenía como 18 años y me corroboró a mí me gusta actuar me gusta mucho y es por eso que después me dedico un poco y estudié actuación también que ahorita no lo hablamos en el mismo Isa exacto porque eso me gustó mucho esa experiencia ¿y después qué vino? después volví a terminé mi carrera de canto que eso fue una etapa hice ese teleplay pero no hice más nada porque verdad que esa carrera exige que tú estudies mucho y me gradué entré en el coro polifónico de La Habana entré de solista en el centro de música y de concierto y encontré una obra de teatro musical que estaban buscando una cantante que actuara y fui allí entonces empecé en el teatro de nuevo y ya empecé a recorrer el camino del teatro que es el camino de hacer personajes y todo que bien y vinieron novelas háblanos de eso ahí te conocí en Aquí estábamos en Aquí estábamos que fue una novela fue lo primero grande que hice creo que después hice ese teleplay y ya yo creo que hice o Algunos tras la huella y directamente Aquí estamos que fue un rol protagónico que fue bien bien difícil y muy importante en tu carrera y fue una novela que es muy polémica muy polémica con muchos personajes buenísimos salieron a la luz actores nuevos una generación de varios actores nuevos que hoy son ya tienen carreras importantes en el país y bueno a raíz de eso otras telenovelas y varias experiencias y ahora estás haciendo una cosa bien interesante ahora justo ahora estoy muy feliz porque estoy trabajando en una película que va a hacer Lester Hunter que se llama Zoe que es una película musical donde yo tengo la oportunidad de cantar y actuar pero además la película bueno yo no puedo adelantar nada pero sí puedo decir que la música de la película es una música que yo conocía y que siempre amé siempre de hecho yo me sé toda la música de la película y es una de los personajes de las canciones que siempre me gustó viste como de una manera increíble atrajiste todo lo que querías posiblemente en ese proceso de búsqueda para tu disco es increíble te ha llegado todo así puff de golpe puede ser Amelia puede ser la fórmula la única es la sinceridad y la honestidad con la creación porque con el mismo trabajo del disco me ocurrió que anteriormente yo había hecho bastante música mira una experiencia bonita fue cuando hice la canción caminar sin gravedad con Jesse Suárez porque fue banda sonora de una telenovela y evidentemente eso hace que las personas se la aprendan y eso es muy lindo que la gente cante contigo pero yo establecí mis prioridades y elegí la música que es el repertorio de Rumba Azul mi disco que dije si me muero si el mundo se acaba porque así así de terrible llegaron a ser nuestros pensamientos esta es la música que yo quiero hacer y esta es la música que he postergado y no he hecho no voy a hacer esta música que me gusta a mí que es para mí para darte gusto a ti y darle gusto a la gente que siente como tú exactamente pero en realidad pensé en mí en ese minuto en mi necesidad como como persona que ha estudiado que ha investigado y que tiene amor por un repertorio y no lo ha hecho siempre con la fe de que como yo amo ese repertorio yo voy a enseñar a la gente a amarlo claro que sí pero lo hice para mí y ese acto de honestidad con la creación trajo esas alegrías que te digo y a lo mejor bueno a lo mejor sí se atraen esas ahí quería llegar porque justamente esas palabras fueron las que me dijiste aquel día sentada en el patio y justamente quería que que hablaras de lo honesto que tenemos que ser con nosotros mismos ante nuestras determinaciones y ante lo que realmente nos gusta y amamos y que cuando llegamos a ese nivel de honestidad con nosotros mismos es que podemos incluso atraer muchísimo más de lo que amamos y nos gusta claro claro es la única manera exactamente primera que la vida es muy corta para para quedar mal con la persona más cercana que tenemos que somos nosotros mismos es la primera persona con la que tenemos que quedar bien y y si tú no defiendes si tú no te defiendes a ti mismo y tú no defiendes lo que tú amas que tú defiendes tú eres nulo o sea tú no sirves como persona no no vale nada si lo que yo amo no tiene una importancia como para yo defenderlo entonces mi amor es nulo no tiene ningún significado no puedo nada va a funcionar y no eres consecuente contigo misma entonces fatal entonces eso que uno ama es lo que tiene que ir por delante porque eso es uno esa es la verdad no hay otra fórmula las fórmulas no funcionan los planes no funcionan lo único que funciona es es ser es ser y a ir con la verdad con uno mismo así es me encanta me encanta que hayamos llegado a este punto porque era justo el punto que quería llegar porque esta misma conversación de esta manera con otras palabras fue la que tuvimos y me encantó me encantó y aplaudo que haya sido sincera contigo honesta contigo a la hora de elegir el repertorio para tu disco y te auguro muchísimas cosas buenas quizás para que se entienda mejor en el sentido del disco los músicos a veces los artistas tratan de hacer cosas comerciales y tratan de agradar no solamente por el tema comercial sino por el tema de que el ser humano trata de agradar a otros pero yo creo que no hay fórmulas para agradar yo creo que agradar no es el camino hay primero que tener sinceridad hay que ser y luego generalmente cuando eres tú mismo te sorprende que agradas exactamente porque la gente no tiene nada que temer no hay nada oculto y tienen a la persona verdaderamente adelante con toda la transparencia y con toda la verdad de ese ser humano así mismo seguimos entonces con la profesión que nunca habrías ejercido la profesión que nunca habrías ejercido una en la que fuese mala por ejemplo por ejemplo a ver no quiere decir que yo siento que todas las profesiones son nobles todas las que la gente haga con honestidad me refiero a que yo no sea buena haciéndolo porque por ejemplo me encantaría ser médico porque creo que es la profesión una profesión hermosísima pero sé que no puedo por mi condición de hacer mucha empatía y de ser muy sentimental tampoco me gusta en algún sentido el derecho porque enterarme de algunos de delitos y de cosas terribles que pasen como personajes que hacen tras la huella que es tan necesario que haya gente que lo haga son gente buena y maravillosa pero yo siento que yo como persona no podría me hace mucho daño y entonces menos mal que encontré el arte menos mal que encontramos el arte es algo más útil que lo encontramos menos mal realmente ese tipo de profesiones que uno vive y uno presencia cosas hechos terribles hechos terribles de eso hablábamos justamente y me decías ese día Amelia no te afecta si a mi como actriz me afecta muchísimo cuando me entregan un caso y cuando además me lo entregan con el expediente del caso por ejemplo violaciones de adolescentes asesinatos abusos con ancianos eso a veces preferiría que ni me entregaran el expediente y que me sirve para que el personaje engorde emocionalmente cuando va a interpretar esta mujer Lucía cuando tengo que interpretar Lucía ante determinados casos pero realmente es doloroso leer los expedientes de crímenes de violaciones adolescentes violación del tipo que sea bueno tú los has trabajado tras la huella te han tocado personajes violados maltratados víctimas de cosas así de cosas así pero bueno por eso nos tocó el arte y gracias a Dios que tenemos la posibilidad de en este mundo hacer varios personajes interpretar varios personajes bueno tú eres una mujer de mar o de monte de mar o de monte eso ¿qué prefieres o prefieres las dos cosas? ¿qué prefieres las dos cosas? ¿qué haces cuando llegas al mar? cuando llego al mar lo primero que haces ¿qué sientes deseos de hacer cuando llegas al mar? yemayá virgen de regla qué cosa tan linda me conecto con el azul dejo mi mente en blanco me parece una cosa preciosa al mar es hermoso y con una energía y lo escucho y lo vuelo sensaciones me da mucha calma me gusta mucho sí cómo no a menos que esté picado el mar y aún así es un espectáculo también y trae también siempre emociones y y no tanta calma no tanta calma pero a veces hay que romper la calma claro esa es una enseñanza también que nos trae la naturaleza la misma naturaleza nos enseña así es así es porque es como un cambio de pensamiento también y un cambio de actitud ante la vida ¿y qué don de la naturaleza te gustaría tener? ¿qué don de la naturaleza? sí ¿qué don de la naturaleza? bueno tengo algunos dones de la naturaleza soy parte de ella sí pero un don un don de por ejemplo de un animal ¿un don de un animal? me encanta cuando la gente empieza a pensar así como ay pero ahora que respondo bueno el don del animal que me gustaría tener es de volar porque es el que no tengo probablemente si pudiera tener unas alas de mariposa y volar que a veces he tenido la sensación de volar que maravilla una sensación onírica que tengo mucho ¿lo sueñas también? sueño todos los días de mi vida desde siempre que vuelas a veces he soñado que vuelo y es una sensación riquísima y entonces para ti ¿qué significa la palabra libertad? libertad es 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 una condición que que traemos y que necesitamos tener y es la capacidad de tener libre albedrío de tomar decisiones y de ser respetados y de que estas decisiones se respeten y se entiendan que solo tú puedes tomarlas exactamente así es y por ejemplo ¿cuál sería tu ideal de felicidad Gretel? mi ideal de felicidad bueno mi ideal de felicidad es este que tengo ahora mismo que es ser feliz porque yo creo que ser feliz es una decisión es una determinación yo lucho por ser feliz por estar feliz eso eso es una cosa que he aprendido en la vida y es una una manera de vivir que tengo y que se las recomiendo a todos la felicidad no está más allá de tres puertas ni cuando tenga un televisor ni cuando vea la felicidad eres tú es la actitud que tenga si alguien viene ahora dándome gritos yo tengo dos opciones seguir feliz o ponerme a darle gritos a la persona exactamente entonces yo respiro es un ejemplo que pongo y sigo feliz porque es una decisión yo no me voy a poner infeliz yo quiero ser feliz y entonces trato por todos los medios de mantener mi estado por supuesto trabajo también para eso de rodearme de personas que me dan feliz de alejarme de experiencias y de personas que no me dan negativas de tomar buenas decisiones de hacer cosas que me gustan de así de emplatar bonito porque todo lo estético también lo ayuda a uno a ser feliz pero definitivamente es una decisión y la tener salud sé que es un premio así que que mayor felicidad tener amigos estar aquí con ustedes contigo que eres un ser humano es maravilloso ay gracias y tener que saber que mi familia está bien y que todos están bien que mayor felicidad todo la posibilidad de soñar y de emprender cosas depende de uno de emprender proyectos depende de mí para eso me dieron la vida yo no quiero nada yo quiero la oportunidad de emprender y tomar experiencias eso es como una aventura la vida es una aventura entre comillas finita claro esta es finita hay que aprovecharla y hay que ser feliz porque nos da la gana y porque tenemos el poder de darle o no el poder a otras personas de que nos hagan felices o infelices ese es el mayor deseo de mi corazón ser feliz y por eso yo lo defiendo así es me encanta me encanta esa manera y esa actitud ante la vida y los invito de verdad amigos siempre muchas veces lo digo muchas veces lo digo nosotros tenemos el poder de darle el poder a otros de que nos hagan sentir mal incluso y ese poder no se le da a nadie usted viva feliz y dese el poder a usted mismo de que nadie arruine su estabilidad emocional eso es algo bien importante seguimos ¿qué significa para ti la palabra cubanía? o más bien palabra no como concepto ¿qué definirías como cubanía? bueno definirlo es un poco complicado porque es muy subjetivo es muy subjetivo yo lo voy a hacer en imágenes que es como yo suelo ser cubanía es soy yo misma es todo porque es lo que me gusta comer a mí es la música que me gusta escuchar es las actividades que prefiero como bailar escuchar la síncopa de la música cubana leer a los autores cubanos saber cuando me están hablando de una experiencia que es una vivencia nacional y que tiene un significado que lo tiene para mí a lo mejor no lo tiene para un alemán porque no sabe de qué le hablo entonces es mi casa es mi vida es mi familia es lo que me rodea y lo que conozco y se extraña mucho porque uno está arraigado a costumbres y a personas eres tú es Giselle que está detrás es el sonidista gente con la que uno se siente en confianza porque pueden entender todo lo que yo te estoy hablando tú puedes entender si yo te hablo de los tostones y qué cómodo estar así incluso el acento con el que yo estoy hablando que es con el mismo que tú me respondes te da tranquilidad y eso lo descubres cuando te vas a otro país y estás oyendo otro idioma qué esfuerzo mental tan grande tienes que hacer y cuando tú te encuentras con un cubano hay un reposo porque en cierta medida ese sonido es el sonido de tu familia de tu casa así es qué bonito y hablando del reposo y hablando de las cosas que te dan placer el sexo mi amor cuéntame pero era de verdad la pregunta bueno es maravilloso también te ayuda mucho a tener buen humor es necesario encontrar hacerlo con las personas que uno de verdad le gusta lo satisface creo que te llena de muy buena energía y ayuda a ser feliz claro que sí y qué lugar ocupa en tu vida del 1 al 10 el sexo ella pensó que terminaba ahí ay no bueno yo no imagino que tú Michael Amelia eso de darle yo si no tengo algunos conceptos así tan claros ahora mismo porque no me he definido yo no suelo definir así las cosas yo suelo yo suelo dejar las cosas incluso lo estuve pensando después con no te estoy cambiando el tema sí sí ella es muy inteligente con la otra pregunta que me hiciste ¿sabes por qué no tengo las cosas definidas? porque si hay algo que tengo muy claro que valoro que no es la acción es la intención entonces a lo mejor una persona un día me miente y algún amigo alguien suele ponerse muy bravo pero yo no porque yo me doy cuenta de la intención y lo que valoro es la intención y el por qué la persona está haciendo eso eso creo que es muy necesario porque no es lo mismo ni siquiera las mentiras son las mismas depende de las intenciones ni siquiera un grito es lo mismo depende de la intención y depende del por qué y creo que eso es lo que me ayuda a tolerar entonces bueno en el caso del sexo también depende de con quién a qué hora en qué momento en qué momento por qué no es importante eso que acabas de decir tú sabes por qué porque a veces cuando uno entiende de intenciones también y tolera y más que tolerar yo diría entiende a las personas empatía que me dijiste esa palabra llegas a empatizar con las personas y a veces hasta llegas a entender una mala acción que en un momento determinado tuvieron contigo exacto y no es que lo justifique fíjate no es que lo justifique pero llegas a entender a la persona y cuando dices si yo hubiera estado en esa situación tal vez lo habría hecho y ahí entonces dejas de lado el juzgar que nos pasamos a veces la vida juzgando a las personas sin saber el comportamiento que han llevado por qué que lo llevó a eso la historia de su vida y cada situación es particular exactamente no puedes tener un libro y cada persona es diferente cada uno trae sus dolores sus fantasmas y entonces hay que hay que hay que juzgar o no juzgar no es la palabra hay que valorar la situación y la persona y el momento exactamente y hablando de libros que lo acabas de mencionar cuál cuál recomendarías cuál libro te gusta cuáles de ellos puedes recomendar ahora mismo mira por ejemplo yo me estoy leyendo gallegos que es un libro de miguel barnet que me dijiste que me lo ibas a prestar no se me ha olvidado aquel día allí también me hablaste de eso de este libro pues es un libro que me conmueve mucho porque imagínate uno de mis abuelos era gallego y él lo dice en el prólogo Manuel Ruiz puede ser Manuel Ruiz pero puede ser Francisco José Plácido Sabino que era el mío y es una una parte de es una novela testimonial como lo que él suele hacer y habla de esta parte de de la inmigración hacia Cuba de de muchos gallegos que vinieron es un libro muy conmovedor pues acabo de hacerle una gran trampa porque ella nunca me habló de gallegos en aquel momento no pero me tienes que apretar al libro seguimos seguimos es una broma pero igual préstamelo las cualidades que tú más valoras del ser humano las cualidades definitivamente la bondad la bondad eso la bondad y la capacidad de amar más que todo y la valentía el coraje porque creo que la inteligencia si no se pone al servicio de la bondad no sirve para nada a mí no me interesa tengo personas que adoro que amo que quiero mucho que esa es la cualidad que las define no me interesa cuánto estudió una persona ni cuánto sepa me interesa el corazón que tiene así es esa sabiduría y esa bondad es la que me hace a mí valorar a una persona los títulos que yo tengo dos cualquiera podría pensar ella valora no 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 eso no es lo que más yo valoro yo lo que valoro es la bondad de un ser humano y el coraje porque si no tienes el coraje para defender tu punto de vista tampoco sirves te anulas te anulas yo no te puedo querer a ti y pensar de una manera y cuando salga y estoy en peligro pues no no quiero marcar a Amelia no yo tengo que tener el coraje de defender ese amor de defender ese amor tienes que tener amor bondad y coraje para defender esa posición me encanta la unión de esas cualidades me encanta de verdad te lo digo que se dan cuenta que a veces las preguntas parecen simples pero develan la verdadera esencia de las personas y eso justamente a lo que se dedica este espacio a que las personas develen lo que hay detrás lo que hay en el corazón de ellos si tú pudieras cambiar por un día con una persona con quien lo harías ayúdame con la pregunta cambiar alguien que tú admires tanto o que quisieras pasar por su experiencia por un día pasar por su experiencia de vida de vida un personaje tal vez y detrás viene otra relacionada si pudieras cambiaría con Peter Pan ahora mismo ay que maravilla y volvería a ser niña por un buen rato porque te dije que tengo una infancia una infancia muy feliz y divertirme me encanta así rápido más que la vez así maravilla y si tú pudieras pudieras por ejemplo sentarte a cenar con una personalidad histórica con quien lo harías sentarme a cenar bueno cenaría con Lorca o con Dulce María Loinaz o con Ernesto Lecuona que maravilla te imaginas Ernesto Lecuona Esther Borja tal vez con cualquiera de ellos incluso con Virgilio con Lezama con Lezama por Dios es que esta niña está queriendo cenar y fíjense todos cubanos eso habla de su cubanía excepto Lorca que estuvo en La Habana pero que además tiene una influencia tenemos mucha influencia de Lorca en nuestro país y es muy querido es español en esta en esta tierra cubana yo diría que Lorca es parte también importante de las raíces de nuestro de nuestro teatro de nuestro comportamiento España los cubanos tenemos muchos comportamientos imagínate fuimos colonizados exacto y nuestra cultura está muy permeada muchísimo somos parte inseparable de España lema de vida lema de vida ser feliz eso me encanta por favor porque cuando uno es feliz ayuda a los demás y hace feliz a todos los demás y puede dar lo mejor de uno aquí viene una pregunta incómoda una situación incómoda si tienes que interpretar un personaje X con un actor o actriz con quien no tienes buena empatía con quien no te llevas bien ¿cómo asumes ese reto? igual que si me llevara bien si ya yo asumí ese personaje es porque me interesa el personaje me interesa el guión me interesa la obra y el director yo me guío también mucho por el staff quien está eso es importante para mí pero si yo acepté es porque la obra es maravillosa el director también y quiero decir lo que dice esa obra y entonces para mí es como en ese minuto eso no interesa ese actor no es ese actor ni siquiera yo soy yo la prioridad uno es la obra y la uno mía es mi personaje dentro de la obra todo lo demás es anulado eso ese no es el momento de ni de de discrepar ni de nada ni de nada propio de Gretel sino es es el momento del personaje mágico del personaje y eso lo respeto totalmente sobre todo la parte profesional tiene que primar probablemente quede mejor porque lo voy a hacer con más cuidado exactamente ¿de qué te arrepientes en tu vida? de lo que no he hecho ¿por ejemplo? por cobardía tal vez de alguna experiencia que no haya hecho porque me dio miedo es que no me acuerdo ahora pero cualquier cosa que yo no haya hecho porque ay qué miedo me arrepiento ahora mismo hago todo lo que éticamente considere que es correcto que es bueno pero que me haga feliz y que y que valga la pena claro que sí a veces cuando uno toma determinadas decisiones o da un salto de pronto como que te desestabilizas pero es preferible perder la estabilidad por un momento claro antes que perderte a ti mismo exacto tus sueños tus deseos tus aspiraciones pero también hay que perdonarse a uno mismo a lo mejor yo no lo tengo consciente me dices que no hiciste ya lo que no hice tampoco podía hacerlo en ese momento es que somos capaces no me puedo jugar tan duro exacto ahora sí lo haría pero en ese momento no podía no podía por ejemplo mira como madre como madre hay tantas cosas que yo digo se me están quedando tantas cosas por hacer con mi niña no sé si te pasa lo mismo y a veces pienso bueno he hecho lo mejor que he podido hacer y he hecho lo que mi estado de conciencia en cada momento de la vida me ha permitido hacer lo mejor posible y eso es una manera también no de justificarnos sino de entender que vamos evolucionando y que la experiencia y el conocimiento no solo de las situaciones de la vida sino también de emocionalmente tú vas evolucionando bueno hay quienes involucionan imagínate es verdad hay quienes involucionan si tuvieras que elegir un personaje histórico para interpretar ¿cuál elegirías? uff un personaje histórico para interpretar no sé que la Amelia me gustan muchos bueno vuelvo con Dulce María Loinaz vuelvo con ella o su hermana tal vez Flor Flor Loinaz que es muy diferente de mí pero Flor es una familia maravillosa y con un mundo interior y tengo algunos poemas inéditos de Flor Loinaz en mi familia guardados creo que te lo comenté no en otro momento te lo comento y Flor Loinaz era puro fuego si puro fuego yo valentía coraje eran contrapuestas lo que era la misma esencia en el fondo exacto la misma esencia pero de una manera diferente Flor era de estar en la calle de arriesgarse de estar en los bares de romper cánones de romper cánones y Dulce María era de estar en su mundo y dejar entrar a muy pocos pero de que había un mundo muy grande y muy profundo y muy valioso eso no no hay ninguna duda ninguna duda de eso yo creo que Verónica Lin hizo Dulce María Loinaz en algún momento sí pues yo estoy súper contenta de que tú hayas detenido tu tiempo para regalármelo a mí y a los amigos de Sin Filtro y de la familia cubana quisiera que le enviaras un mensaje a todos los cubanos que andamos por el mundo o que estamos por acá por Cuba porque es bueno siempre dejar un mensaje así al cubano no importa donde esté bueno mensaje al cubano le digo que para mí todos son mis hermanos ya decidí lo que era cubanía para mí cubanía para mí soy yo mi manera de hablar mi manera de comer mis gustos lo de Michael y los de cada uno de ustedes porque somos lo mismo los exhorto a buscar la felicidad que es mi meta en la vida y a a tener empatía y a tener paz a buscar la paz la concordia y el diálogo siempre entre cubanos que va a generar provecho para todos los que amamos de alguna manera esta isla esta comida estos olores estos colores que son Cuba que son de todos nosotros que son de todos nosotros así que miles de bendiciones para todos los cubanos que me están viendo desde alguna parte del mundo gracias amigos terminamos hoy sin filtros yo me encantaría tener más tiempo pero ella tiene su tiempo limitado también y bueno tenemos otras personas también que ver en este día les dejo un abrazo como siempre le digo un abrazo de luz a todos miles de bendiciones y recuerden el dinero no es malo así es que que venga mucha prosperidad y hagamos con él muchísimas cosas buenas amigos gracias gracias a ti mi amor nos vemos en otro sin filtros con Michael Ameyan llegó el programa sin filtros no te voy a dejar